¡Aleluya! 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 Hoy, 8 de septiembre, se celebra la festividad del nacimiento de la Virgen María, o Natividad de María. Es una de las trece fiestas marianas del calendario romano general de la Iglesia Católica. Se celebra el 8 de septiembre, nueve meses después de la dedicada a la Inmaculada Concepción de la Virgen, que se celebra el 8 de diciembre. En el Nuevo Testamento, no dice ni el lugar ni la fecha del nacimiento de la Virgen María, tampoco de quienes eran sus padres, ni de las circunstancias de su nacimiento. Enferencias más antiguas se encuentran los evangelios apócrifos. En el protovangelio de Santiago, escrito en el siglo II, los padres de María se llaman Joaquín y Ana. Ana era estéril. Joaquín, afligido por el rechazo social al no tener descendencia, se retira a desiertos donde ayuna 40 días. Ana reza a Dios, lamentándose de su infertilidad. Un ángel se presenta ante ella y le dice que concebirá y dará luz. Eguida el ángel le comunican la noticia a Joaquín. Así, el nacimiento de María se presenta como milagroso. Relatos análogos se encuentran en el evangelio de la natividad de María, en el pseudo Mateo y en el evangelio armenio de la infancia. Esta fiesta, como la de la Asunción, tiene su origen en Jerusalén. Comenzó en el siglo V como la fiesta de la Basílica Sanctae María Ubi Nata Est, emplazada en el supuesto lugar donde nació María, actualmente la Basílica de Santa Ana. La iglesia original se construyó sobre un lugar al lado de la piscina probática, donde una tradición bizantina afirmaba estaba la casa donde nació la Virgen. La fiesta de la consagración de esta iglesia fue el 8 de septiembre. En el siglo VII la fiesta se celebraba por los bizantinos y en Roma como la fiesta del nacimiento de la bienaventurada Virgen María y celebrada dentro del papado de Sergio I. En el año 722 el papa Gregorio II instituyó la vigilia de la natividad de Nuestra Señora. En el año 1243 Inocencio IV instituyó la octava. La fiesta también se celebra por los cristianos sirios el 8 de septiembre y por la mayoría de las comunidades anglicanas. Los cristianos coptos la celebran el 1, Basjans, esto es el 9 de mayo. La iglesia católica tan solo acepta la celebración del nacimiento de Cristo. 25 de diciembre, Juan Bautista, 24 de junio y la Virgen María. De ella debemos aprender a vivir con la fe y con los designios de Dios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!